Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta Mi Parroquia Digital. Yo soy el Padre Sergio, religioso de la Sociedad de San Pablo, y el día de hoy estoy muy contento porque te voy a compartir 12 acciones que transformarán tu vida. Déjame recordarte antes que nada que nuestro Señor Jesucristo te ha traído a este mundo para que tengas vida y vida en abundancia, lo cual se traduce en ser una persona inmensamente feliz, en ser una persona que confía en Dios y que va adelante sabiendo que su Padre amoroso, que su Padre poderoso nunca te dejará y nunca te abandonará. Estas 12 acciones que te presento y que pueden transformar tu vida están basadas en la fe, porque yo sé que antes que nada tú eres un hijo, una hija de Dios que confía maravillosamente en los planes de Dios y que hace caso a su Santa Palabra y que se esfuerza todos los días por ser un cristiano católico que vive auténticamente su fe. La primera acción que debes realizar todos los días es vivir con autenticidad tu fe. Te invito a que estés alegre y estés lleno de esperanza, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está siempre contigo, está tomándote de la mano a cada paso y a cada instante. San Pablo nos dice que no es lo mismo una persona que vive su fe de una persona que no tiene fe, porque aquella persona que vive su fe se le nota en la cara. Cuando va por la calle va con la cara erguida, llena de confianza y de esperanza, porque sabe que tiene a Dios y que Dios es su baluarte y que nunca la dejará caer, que nunca dejará que vaya a la deriva de los problemas. Así que la primera acción que debes esforzarte por realizar es vivir tu fe todos los días y en todo momento, sobre todo en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, en los momentos de oscuridad. La segunda acción que te propongo es que compartas tu fe. Así es, hay más alegría en dar que en recibir. Y yo te invito en esta segunda acción a que compartas todo lo que nuestro Señor Jesucristo ya te ha dado a ti. Estoy convencido de que a ti nuestro Señor te ha cambiado la vida. Estoy seguro de que Él te ha hecho un milagro. Estoy seguro de que tú sabes que Él es grande. Ahora te pido que compartas tu fe. Tú bien sabes, nuestro mundo cada vez más necesita de Dios. Cada vez más se está alejando de Él. Pero eso pasa porque no hay personas que les anuncien a Cristo. No hay personas que con amor, que con alegría, les compartan el dulce nombre de Jesús. Así que si tú quieres ser feliz, comparte con alguien más la alegría de Jesucristo y verás que tú salvarás la vida de esta persona. Y eso te hará inmensamente feliz. El tercer consejo que quiero darte es que te integres a un grupo de misión, a un grupo de apostolado o a un grupo de iglesia. No hay nada como vivir nuestra fe, como vivir nuestra alegría de creer en nuestro Señor Jesucristo con otras personas. Así que te invito, intégrate a la adoración nocturna, a la adoración perpetua, a un grupo de apostolado para hacer algo por tu comunidad o algún grupo de misión donde puedas ir y compartir el evangelio junto con otras personas que igual que tú están enamoradas de Dios. También te recuerdo, puedes formar parte de alguna peregrinación. Lo importante es que estés con otras personas que creen en Dios y que juntos se echen porras para seguir adelante y para seguir escuchando experiencias de milagros, experiencias de salvación, para que puedas disfrutar de la comunidad de creyentes que sabemos que la vida de la mano de Dios es increíble. La cuarta acción que transformará tu vida de creyente es evangelizar en todo momento y en todo lugar. Yo te recuerdo, tú eres las manos de nuestro Señor Jesucristo para seguir anunciando el reino de los cielos. Ojalá y te propongas a sembrar la semilla de la fe en muchos lugares y a muchas personas. Recuerda que tienes que sembrar la semilla de nuestro Señor Jesucristo porque Él salva vidas, porque Él nos llena de alegría, porque Él definitivamente nos transforma en otras personas. Y recuerda, muchas personas no leerán otro evangelio más que tu vida. Así que trata de ser modelo de compasión, de ternura, de amor, de comprensión y de misericordia. En ningún momento intente ser el látigo de la justicia de Dios porque eso, en vez de acercar a las personas, las va a alejar. Recuerda que atrae más una gota de miel que un barril de vinagre. Así que conviértete en un sembrador del evangelio, pero en un sembrador alegre, compasivo y misericordioso. El quinto consejo es maravilloso. Si tú quieres ser un evangelizador, necesitas ser un mensajero de alegría. Tienes que comenzar por tu casa. Después de que vayas a la iglesia, después de que reces el Santo Rosario, después de que visites al Santísimo, tienes que llegar con una sonrisa en el rostro, lleno de paz, de alegría y de comprensión. Los jóvenes en este momento de la historia nos están cuestionando mucho. Y es que algunas personas, después de acudir a un acto religioso, tal parece que llegan endemoniadas, llegan enojadas, llegan de nervios, llegan maltratando a los demás. Ojalá tú y yo podamos ser mensajeros de alegría para que los demás vean que nuestro Señor nos ha ayudado en el fondo de nuestro corazón y de que a ellos también les puede ayudar. Así que atrévete a ser un mensajero, a ser una mensajera de alegría. Y lo más importante, recuerda comenzar en tu casa, en tu hogar, con tus amigos, porque hay ocasiones que nos esforzamos por ser alegres con todo mundo, menos con nuestro círculo cercano. Y el círculo que más necesita de Dios es tu familia y son tus amigos, son las personas que están contigo en el trabajo. Así que ya sabes, tienes que ser un mensajero, una mensajera de la alegría. El sexto consejo que te doy es que participes de la vida de tu parroquia. Como sacerdote me he dado cuenta que no es lo mismo una persona que se involucra con la parroquia que una persona que está alejada de ella. Bien o mal, las personas que están cercas aprenden algo nuevo, aprenden más sobre la fe, encuentran otros modelos de oración y sobre todo encuentran experiencias de fe, experiencias de lo que Dios ha hecho en otras personas. Y eso las llena de fe, las llena de entusiasmo. Así que te invito, acércate a tu parroquia, ponte al servicio de tu párroco, intégrate a algún grupo. Verás que vale la pena gastar nuestro tiempo cerca de nuestra iglesia. Séptimo consejo. Trata a los demás como te tratas a ti mismo. Qué importante es que para poder ayudar a los demás, primeramente nos ayudemos nosotros. Que para poder servir a los demás y servir a Dios, tenemos que aprender a servirnos a nosotros mismos. Hoy te dejo como tarea que aprendas a tratarte bien, aprende a consentirte, a quererte, a perdonarte, a tratarte con ternura y enorgullecerte de ti mismo. Si tú quieres servir a los demás de corazón, necesitas comenzar por aceptarte a ti, por quererte a ti, por perdonarte a ti. Hay muchas personas que somos muy duras con nosotros mismos. Recuerda, nuestro Padre te quiere, te ama y te acepta. Ahora la tarea es que tú te lo creas. Y para que puedas ser libre, para tratar a los demás con mucho cariño y con mucha ternura, necesitas comenzar a amarte. Necesitas comenzar a ser feliz contigo mismo. Que esta tarea no se te olvide. Échale muchas ganas y verás que en la medida en que te quieras a ti mismo, en la medida en que te perdones y te aceptes, tratarás, perdonarás, aceptarás y amarás mejor a los demás. Desde luego, también a Dios. Así que ánimo, comienza a ser feliz contigo mismo. Octava acción que transformará definitivamente tu vida. Haz obras de caridad. Qué bonito es compartir. Qué bonito es cuando nos damos cuenta que lo que tenemos puede ayudar a personas que están en muchísima necesidad. Te invito a que te atrevas a organizar un grupo de apostolado para que vayan a visitar a los presos a la cárcel. Compártanles el evangelio, compártanles alimentos, pero sobre todo compárteles de tu presencia. Otra obra de caridad que puedes hacer es visitar a los enfermos de tu comunidad, especialmente a los enfermitos que están más solos y más abandonados. Si puedes, lleva a un ministro extraordinario de la Eucaristía o al mismo sacerdote para que les dé la comunión. También puedes organizar un dispensario médico para recolectar medicina, alimentos y cosas que necesiten los pobres. Recuerda que hay más alegría en dar que en recibir. Si tú puedes hacerlo, entonces Dios te ha dado el tiempo para que lo hagas. Ahora te falta que te decidas. Atrévete a hacer obras de caridad. Atrévete a ser un ángel para muchas personas que te están necesitando. Novena acción que transformará tu vida. Confiésate con frecuencia. Qué maravilloso es el sacramento de la confesión. Este nos permite comenzar de nuevo. Este nos permite cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ojalá y tú te atrevas a acercarte frecuentemente a la confesión. Siempre hay cosas que tenemos que mejorar. Siempre hay pecados que tenemos que sacar de nuestras vidas. Y sobre todo, siempre es un buen momento para disfrutar de la misericordia de Dios. Para saber que a pesar de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, Él nos ama, nunca nos abandona y quiere lo mejor para nosotros. Así que ya sabes, atrévete a confesarte con mucha frecuencia. Te sentirás libre, blanco y puro como la nieve. Pero sobre todo, te liberarás de todas las cargas que a veces el corazón trae y que es muy difícil caminar con ellas. Hay que liberarnos de los pecados, de las culpas, de los resentimientos. Atrévete a confesarte. Décima recomendación. Atrévete a leer la Biblia. Te invito a que todos los días leas un pasaje de este libro maravilloso donde Dios ha dejado un mensaje especial para ti. A mí me sorprende todos los días cuando me encuentro con la palabra del Señor. Porque en muchísimas ocasiones, cuando comienzo a leer, ese mensaje era para mí. Porque en muchísimas ocasiones, sobre todo en los momentos oscuros, cuando comienzo a leer la Biblia, encuentro un mensaje que me llena de alegría, que me llena de confianza, que me hace salir adelante. Te invito a que hagas tú también lo mismo. No te conformes solamente con las lecturas de la Santa Misa. Atrévete a tener una Biblia en casa y en esos momentos en que tengas tiempo, en vez de perder el tiempo viendo cosas que no te aprovechan, atrévete a escuchar a nuestro Señor. Recuerda que Él tiene palabras maravillosas para ti que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Inténtalo y luego me cuentas. Verás que te sorprenderás. Onceavo consejo para ser un buen católico. Busca ayuda espiritual. Así como cuidas tu cuerpo, así como cuidas tu dieta, te invito a que también cuides tu salud espiritual. Asiste a retiros o a ejercicios espirituales. Asiste a pláticas frecuentes donde puedas aprender de la misericordia de Dios y de lo mucho que Él te ama. También te recomiendo, busca a un sacerdote, a una religiosa, a un diácono o a un laico comprometido con el que puedas platicar de tu progreso espiritual, con el que puedas auxiliarte de si estás haciendo lo correcto para seguir a nuestro Señor Jesucristo o si necesitas enderezar algo. Qué importante es la ayuda espiritual. Atrévete a no solamente ir con el médico para que cuide tu salud, sino buscar ayuda espiritual para que tu espíritu esté preparado para la santidad. Recuerda que esa es tu meta. Última recomendación que te hará inmensamente feliz. Atrévete a servir, a servir y a servir. Hermanos, Dios nos trajo a este mundo para vivir con otras personas, para poder ayudarles. Te invito a que te atrevas a servir, pero no vayamos tan lejos. Vamos a comenzar por servir a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿Durante cuántos años no le has regalado una sonrisa? No le has agradecido de corazón lo que ha hecho por ti o simplemente no le sirves en el día a día. Hijos, sirvan a sus padres. Yo estoy seguro que todos ellos se desvelaron y algunas veces dejaron de comer para ayudarte a ti. No seas un hijo desagradecido. Atrévete a estar cerca de tus padres y de tenderles una mano. Hermanos, atrévanse a servirse mutuamente. Nunca se peleen. Nunca busquen el mal. Si tu hermano de sangre está en necesidad, atrévete a ayudarlo. Él es parte de tu familia y si el Señor te ha dado a ti, es para que lo compartas. Recuerda que este mundo es pasajero y no nos llevaremos nada. También le recuerdo a ustedes que tienen trabajadores, a ustedes que le pagan a los demás, a ustedes que se hacen servir de otras personas. Hay que tratarlos con misericordia, con respeto y sobre todo hay que servirlos. Qué triste es que hay empresas donde los dueños viven como ricos y sus trabajadores viven como pobres. Si tú eres cristiano católico, atrévete a hacer la diferencia. Trata con justicia a las personas que Dios te ha prestado. Recuerda que si algo tienes es porque te lo ha dado Dios. Así que tienes que actuar como Dios actuaría. Sé justo en todo momento. Sirve a todas las personas que tengas cerca de ti y verás que tu vida se transformará y serás una persona inmensamente feliz. Te tengo que confesar que yo soy un sacerdote inmensamente feliz. Desde que el Señor me llamó hace 15 años, he recibido muchísimas bendiciones porque me esfuerzo todos los días, aunque a veces me equivoco, por realizar estas acciones que he compartido contigo. Recuerda que hay mucha alegría cuando nosotros anunciamos el evangelio, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, cuando nosotros servimos a los demás, cuando hacemos obras de caridad. Te he compartido estas acciones porque estoy profundamente convencido desde el fondo de mi corazón de que si tú las practicas, tu vida se transformará y verás que estará llena de alegría. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital y te quiero pedir un favor. Comparte este video con alguien que sabes que quiere acercarse más a nuestro Señor Jesucristo para que se convierta en un mensajero del evangelio, en un mensajero de la alegría y también recuerda que pido por ti. Si tienes una necesidad especial, te invito a que la escribas debajo de este video. Más adelante yo la imprimiré y la presentaré a nuestro Señor delante de su altar. Ánimo, no pierdas la esperanza. Recuerda que la vida junto a Dios es maravillosa.